Yo estoy contenta porque no todos los días tengo el privilegio de tener a un médico en la cocina de esta casa. Hoy tengo al Dr. Fitch, así se conoce. Él es el Dr. Simón Álvarez, que es colaborador de esta casa. Nosotros no hemos hablado antes de esta charla que vamos a tener. Ojalá estemos de acuerdo, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. ¡Qué miedo! Ya me puse nervioso. Porque es, yo te diría, mis televidentes saben que yo soy muy transparente y yo digo lo que pienso y punto, y se acabó. Y siempre digo, desde mi punto de vista, usted puede o no estar de acuerdo, pero es mi punto de vista. Igual que dijo ahorita que yo no hago pesas, ni me gustan las pesas, es una barrabasada pensar que las frutas hacen daño. Totalmente, totalmente. Empezamos bien, empezamos bien. Bien, tenemos que entender que Dios no se equivoca. La naturaleza es perfecta. Las frutas son maravillosas, pero muchas veces han sido satanizadas en estas últimas décadas por dietas keto, por ejemplo, que quitan todos los carbohidratos. Y satanizan a todos los carbohidratos por igual. Y en las frutas es como, digamos que es un regalo de Dios, de la naturaleza, porque fíjate que la planta te está entregando su regalo más preciado a cambio que tú disemiles sus semillas. Entonces, la naturaleza no se equivoca. ¿Qué sucede? Las frutas, cuando están enteras, sí, es perfecto su estado. O sea, comerme una manzana o comerme una mandarina o una naranja con todo, masticarla, saborear el sabor, todo lo que tiene de fibra la manzana, la naranja o la mandarina, ahora es maravilloso. Mi punto de vista, yo te lo voy a dar, tú me dices el tuyo. Si yo pongo manzana, mandarina, naranja, todos los berries y además banana, que son como 6 o 7 frutas en una batidora, la concentración de azúcar es muy grande. Y ahí es cuando está el problema. Correctamente. Primero, cuando están enteras, la relación entre la fibra y la fructosa, que es el azúcar, es perfecta y la fibra evita que el azúcar entre rápidamente a la sangre. Y que hagan picos de insulina, que son los que no nos convienen cuando queremos perder grasa. Entonces, en este estado está perfecta, pero cuando la metemos en la licuadora, Dios no creó la licuadora. Me encanta. En la naturaleza no hay licuadora. Me encanta. En la naturaleza hay muelas. Las muelas ciertamente hacen que el bolo alimenticio sea más digerible, pero no llegan al nivel de la revolución de una licuadora que rompe todos esos enlaces perfectos que tiene la fibra o esta relación perfecta entre la fibra y el azúcar. Y liberan todas las moléculas de azúcar, haciendo que fácilmente eleven nuestra glucosa en sangre y nuestros niveles de insulina. Y ahí sí es poco conveniente. Por eso es que un jugo de frutas es poco conveniente para una persona que quiere perder peso o que es diabética, mientras que una fruta es muy conveniente, entera. Pregunta. Pacientes diabéticos que le tienen pánico y terror a comer frutas. Tú como médico. No, las frutas deben estar en la dieta de un paciente diabético. Deben estar. Porque son un sinnúmero de sustancias maravillosas. No solamente el sabor y el dulzor, sino que tienen flavonoides, fitoquímicos, sustancias antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación y a la sanación de estos pacientes que a veces está tan comprometida. No, entonces tiene que estar. Lo que sí es que el diabético debe evitar los batidos y seleccionar frutas preferiblemente con bajo índice glicémico, como por ejemplo los berries. Correcto. Son frutas que un diabético puede tener más licencia, comer más cantidad. Todos los berries. Todos los berries. Todos los berries son unas frutas magníficas porque tienen una carga y un índice glicémico muy bajo. Muy poco contenido en fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿verdad? Otra pregunta, doctor Simón Fitch. Personas que han decidido entrar en un régimen, modificar sus hábitos, porque tienen como propósito en ese cambio de estilo de vida, no he dicho la palabra dieta, en ese cambio de estilo de vida, bajar de peso. Y entonces su nutricionista, por alguna razón de moda, que está ahora de moda, le dice no coma frutas. Yo le diría, puedes incorporar una o dos frutas diarias antes de las 3 o las 4 de la tarde. Totalmente. Estoy mega de acuerdo contigo con eso. Yo creo que las frutas deben estar en las primeras comidas. Hay gente que hace ayuno y hace su desayuno a las 12 del mediodía. En esas dos primeras comidas debe estar la fruta. Porque recuerda que cuando vamos a dormir no nos conviene consumir tantos carbohidratos, porque nuestro cuerpo va a entrar en estado de reposo y fácilmente se van a elevar esos niveles de azúcar. En el día cuando consumimos temprano la fruta, nos gastamos toda esa energía maravillosa que tiene a lo largo del día. Una manzana en la mañana es maravillosa. Sin embargo, otro ejemplo de otro tipo de persona que dice, yo anoche saludé, yo anoche cené de lo más saludable. Me comí una manzana y una banana y un vaso de agua. No, no es una cena completa. Fatal, fatal porque todo ese azúcar de la banana y de la manzana, ¿estás de acuerdo en que no debe ser para una cena? No, yo pienso que es más conveniente en las horas tempranas del día. Obviamente también prefiero que se meta la banana y la manzana a que use un dulce con azúcar. Claro. ¿No? Respinada. Claro. También, comparando. Comparando, porque también eso es otra cosa. Hay gente que me dice, ah, bueno, entonces le doy gaseosa a mis hijos. Ah, no, yo prefiero que les deje el batido de fruta que gaseosa. Pero no es que el batido de fruta es la versión perfecta de la fruta. No sé si me expliqué. Hablando de los jugos, nuevamente, porque mencionaste que, y me encantó lo que dijiste, que Dios no creó la batidora. Pero como se han puesto los smoothies de moda, que las personas en un smoothie ponen 4, 5 y 6 frutas, lo cual hace una concentración y el nivel de glicemia aumenta, que es una barbaridad. Imagínate tú, doctor, los jugos que vienen ya elaborados, que se compran en las tiendas concentrados. No, eso es la peor versión de las frutas. Eso no deberíamos de usarlo, y menos en niños, ¿ok? Porque tenemos una epidemia de obesidad infantil y parte de eso es el desconocimiento que hay porque los papás todos quieren hacer las cosas bien para sus hijos. Y consideran que un batido está bien, pero en realidad esto está bien, no el vaso de jugo de fruta que conseguimos en el mercado. Y como dicen algunos padres, ¿qué hago si mis hijos no quieren comer frutas? Porque no los acostumbraron desde pequeños. Porque en el biberón le pusieron el jugo concentrado, ¿ves? Así es. Entonces, como era más fácil para la mamá, o para el papá, o para los abuelos, ah, bueno, un biberón con el jugo concentrado, pero lleva un poquito de unos minutos más en la cocina, agarrar la fruta y dividirla en cuadritos. Correcto, en cuadritos y darle cuadritos. Y darle un cuadrito con aquella paciencia y el tenedor, como hice yo con mi hija, cómetela, por favor. Correcto, correcto. Cómetela, por favor, ¿verdad? Ojo, doctora, yo a veces me hago un jugo de frutas porque me provoca y me quiero dar un regalo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo hice. Por ejemplo, la patilla o la sandía, a mí me encanta el batido. A veces, una vez a la semana, me hago mi batido. Pero no es que estoy comparando ese batido con que me coma la patilla entera. Exacto. Es un jugo, es un regalo que me estoy dando. La patilla y la sandía, sí. O el melón de agua. Correcto. Ok, mira cuántos nombres tiene. Sí, no. Me encanta que estés. Me encanta que estés aquí en esta casa. No, yo feliz de acompañarte. Además que estás guapísima. Pero esta mujer me hace ver un poquito bajito. Tengo que ponerme león en ella porque esto es un mujerón giganteco bellísimo. Qué rico eres, qué rico. Me encanta, me encanta que estés aquí. ¿Sabes por qué? Porque a los médicos en las consultas les hace falta este tipo de conversación con sus pacientes. Yo sé que los médicos no tienen tiempo, tienen muchos pacientes que ver. Pero aquí tenemos a un médico que está hablando de cómo realmente consumir las frutas de forma saludable. Para usted, paciente diabético, no le tenga miedo. En la mañana, temprano, cómase su manzana, cómase sus berries, muerda su naranja, cómase su mandarina, por favor. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.